Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque, en una cabaña con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Los padres trabajaban mucho para darles de comer. Por eso un día los niños decidieron darles una sorpresa para agradecerles todo lo que hacían. Así que al día siguiente Hansel y Gretel fueron al bosque a recoger las manzanas más jugosas para preparar un delicioso pastel y sorprender a sus padres. Como era la primera vez que iban al bosque solos, Hansel dejó un rastro de migas de pan para poder volver a casa sin perderse. Tal era su emoción que cuando tuvieron sus canastas llenas y decidieron volver a casa, descubrieron que ya no había rastro de los trocitos de pan. Se los habían comido las palomas. Así que los niños anduvieron perdidos por el bosque hasta que estuvieron tan cansados y hambrientos que no pudieron dar un paso más. Justo entonces se encontraron con una casa de ensueño, con techos de chocolate, paredes de mazapán, suelo de azúcar, ventanas de caramelo, puertas de turrón y confites variados. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron sobre ella. De repente se abrió la puerta de la casa y salió una anciana que parecía amable. ¡Hola niños! ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso están perdidos? Preguntó la anciana. Los niños asintieron con la cabeza. ¡Vengan dentro y les prepararé algo muy rico! Les dijo. La anciana les dio de comer y les ofreció una cama calentita en la que dormir. Pero pese a su bondad, había algo raro en ella. Por la mañana temprano, los hermanos descubrieron que habían caído en una trampa. La anciana agarró a Hansel y lo encerró en el establo. ¡Aquí te quedarás hasta engordar! Le dijo la anciana. Gretel se dio en cuenta entonces de que no era una anciana, sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba porque no veía engordar al niño, ya que cada vez que le pedía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, Hansel siempre le engañaba con el hueso de pollo aprovechándose de su ceguera. De modo que un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. ¡Gretel! ¡Ve rápido a buscar a tu hermano! Gritó la bruja. ¡Niña tonta! ¡No sabes hacer nada! ¡Yo misma iré por él! Pero cuando la bruja abrió la puerta del establo, la pequeña le dio un gran empujón y cerró la puerta. No sin antes asegurarse de que su hermano pudiera salir. Los dos pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que estaban a salvo. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja. ¡Y qué sorpresa! Encontraron canastas llenas de frutas. Así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Finalmente encontraron el camino a casa. Y sus padres se alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer. Y más aún, cuando vieron la sorpresa que traían en sus bolsillos.